Jesucristo poderoso Lo que yo paso en esa vida Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo No me importa donde vayas Nunca, nunca me desamparés No me importa donde me encuentres Nunca, nunca me olvides No me importa donde vayas Nunca, nunca me desamparés No me importa donde me encuentres Nunca, nunca me olvides No me importa donde vayas Tú nunca, nunca me desamparás Señor Aleluya No me importa donde vayas Nunca, nunca me desamparás 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 Nunca, nunca me desamparás